¡Ah, ni madre! Aquí hay otro carro. ¡Véngase! ¡Vámonos al agua! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! La canción de Cumbia en el Río, ¿no? Eh, pues traerlo de chango. ¡Cuál pedo! Traerlo de gorila. Si me puse... Trae una cerveza fría, please. ¡Tienela! Ya no hay hielo. ¿Dónde hay hielo? ¿Dónde hay hielo roja? ¿Dónde hay hielo roja? Ahí hay dos hielos. ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ahí qué hace! ¡Vente! ¡Pero estamos aquí. ¡Cuatro horas! ¿Vuelta? ¡Sáquenle el pistolón! ¡Sáquenle el pistolón! ¡Sáquenle el pistolón! ¿No había de vuelta niña? ¡No! ¡Ya le puse nada en el hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal me acerco! ¡Hala! ¡Ichando, wangi! ¡Vani, Paui! ¡Jajá! ¡Paui se delan van a salir! ¡Ahí en! ¡Ahí en! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!